¿Los perdimos? Creo que sí. ¿Y Sasu? El pajarito mayordomo llegó saltando hasta la olla de presión. ¡Oh, no! ¡No a la olla de presión! ¡Oigan! Pónganse con alguien de su tamaño. ¿Como tú? ¡Oh, no! ¡Nita! ¡Ay! ¡Ay! Ven acá, gatito, gatito, gatito. Uy, ¿eso es todo? Otra vez. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡Ay, pero si nadie está diciendo nada! ¡Calma! ¡Lo sentimos mucho! ¡Es mi hijo! ¡No vuelvan a acercarse a él! ¡Ay, Liz! ¿Tu hijo? ¡No es cierto! ¿No sabías? No, yo no. ¿Cómo crees, no? ¿Y tú? ¡No, claro que no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Adiós! Papá, yo... Deliberadamente desobedeciste. Perdóname, papá. Vamos a casa. Creo que fuiste muy valiente. ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!